Seguimos trabajando con nuestra pelota, vamos a trabajar abdominales, vamos a poner aquí entre los pies y vamos arriba y abajo, inhalando y exhalando. La respiración siempre es la clave. Una vez más te repito, el oxígeno es el mejor quemador de grasa, por eso es tan importante respirar y uno dice, obvio que respiro, pero ¿respiras adecuadamente cuando entrenas? Esa es la gran pregunta. Entonces, inhala, llénate, exhalas, inhalas y exhalas. O para hacerlo un poco más intenso aún, exhalas al subir, siempre que tu cuerpo vaya comprimiéndose, inhalo, exhalo, exhalas, eso. Muy bien. Cambiamos un poquito, ¿te parece? Vamos a hacer. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. La recomendación, en el momento en que diga, ya no puedo, cambia un poquito el ejercicio, cambio la dinámica y te vas a dar cuenta que la mente muchas veces juega con uno. Nos hace creer que ya no damos más y nos sorprendemos cuando vemos que claro que sí podemos. Vamos. Inhala. 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 Entonces, vamos a trabajar con mucha intensidad, con mucho esmero, digámoslo así, para el otro lado. Inhala. Respira. Muy bien. Y cambiamos. Me voy a poner de rodillas. Después de haber trabajado y tonificado el abdomen, giro. Para un lado, para el otro. Elongando de esta forma. Muy bien los músculos. Eso. Sigue. Dejamos descansar a nuestra pelota y quiero mostrarles estos ejercicios. Ya les he hablado mucho de los hipopresivos. Quiero que se fijen. Inhalo y lleno mi abdomen. Exhalo, lo vacío. Y ahora vacío totalmente y aprieto el suelo pélvico. Ahí. Y se notan las costillas. Es como que se entra todo. Se chupa y se va para adentro. Sigue practicándolo. Respiración. Inhalando. Exhalando. Y vacíate. Y retienes ahí. Tarea para la casa, para que sigas trabajando en estos fabulosos hipopresivos. Te voy a mostrar ahora unos ejercicios para tonificar los glúteos. Fíjate mis pies. Estoy juntando los talones, mis rodillas separadas. Y voy a hacer. Me siento. Y empujo. Y empujo. Pélvis. Eso. Muy bien. Inhalando. Los hipopresivos son ejercicios fabulosos, sobre todo cuando hemos tenido bebés. Pasa que en muchos casos tenemos, en mi caso, por ejemplo, hernia umbilical. Los músculos abdominales se rasgan, se abren tanto que cuesta poder trabajarlos. Así que hipopresivos es una gran opción para que puedas tonificar tu cuerpo. Fíjate la presión que hago en estas sentadillas de rodillas. Fíjate cómo empujo glúteos y pelvis adelante. De esta forma tonifico mis glúteos. Vamos. Tres más. Uno. Dos. Tres. Vamos con la pelota y seguimos trabajando glúteos. Vamos a hacer ahora un medio puente. Sujetando con las rodillas la pelota. Vamos. Muy bien. Y empujas. Inhalando. Empuja. Empujo y mantengo. Vamos. Con mucha fuerza. Uno más. Y llegó el momento de ver cómo va a estar el clima hoy. La revista Día se pone en forma. Jim Yang. Solo por Bolivisión. La revista Día se pone en forma. La revista Día se pone en forma. La revista Día se pone en forma.